siguen todos en sus baulas y ya abren las compuertas y están en carrera el capricho don Carlos le luchan el capricho ya en los primeros 100 metros domina y despega cuerpo y medio don Carlos R al segundo lugar a un cuerpo en el tercero adentro adelanta Mandrake dos cuerpos en el cuarto afuera Milwaukee Princess que domina por solo el pescuezo a superabuelo último a un par de cuerpos se ha quedado copioso faltando 1300 metros para el final atacan adentro Mandrake pero el capricho se mantiene entrando en la recta lejana medio cuerpo su ventaja vuelve al segundo lugar don Carlos R a un cuerpo en el tercero lucha Mandrake adentro a la parte de afuera Milwaukee Princess van acercándose ahora al poste de los 800 el capricho se mantiene con el pescuezo al frente don Carlos R ataca afuera en el segundo lugar a un cuerpo en el tercero Milwaukee Princess a medio en el cuarto Mandrake a dos en el quinto lugar está superabuelo último a seis cuerpos copioso van ahora al poste de los 500 la lucha es tremenda el capricho don Carlos R a la parte de afuera Milwaukee Princess el capricho está cediendo la delantera don Carlos R domina entrando en la recta final y despega medio cuerpo Milwaukee Princess afuera vuelve a la carga adentro el capricho aquí en los 150 finales la lucha es tremenda don Carlos R el pescuezo al frente Milwaukee Princess viene con fuerza a la parte de afuera don Carlos R se mantiene por cabeza están llegando a la meta por casi el pescuezo don Carlos R segundo Milwaukee Princess el capricho quedó tercero cuarto copioso luego superabuelo y último mandrake beat喂 chico como tú Gracias.